Música No hay que tener mucha voz Pero sin conocimiento No hay que tener mucha voz Hay que echarle sentimiento Y ponerle el corazón Si el arte se lleva dentro Música No se puede discutir Oye en el arte flamenco No se puede discutir Solo llevan cuatro días Y se quiere el testigo Y se quiere con sabiduría No se puede discutir No se puede discutir No se puede discutir Y se puede discutir